¿Te olvidas las cosas frecuentemente? ¿Tenés problemas de memoria o te duele el pecho al caminar? ¿Sentís muy cansada las piernas o muy frías o doloridas o tenés una lesión? ¿Podés estar teniendo una vena o una arteria tapada? Si lo que querés saber es cuáles son los síntomas de venas o arterias tapadas en tus piernas, cerebro y corazón, yo te voy a contar todo eso en esta charla. Pero no solo eso, yo te voy a contar cuándo es una emergencia y debes consultar al médico y también cómo podés prevenir y cuidarte de manera natural a través del control de los factores de riesgo y la alimentación saludable. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller. Hablemos de arterias y venas. Las arterias y las venas son diferentes. Las arterias son las que salen del corazón. Por ejemplo, del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta que lleva sangre limpia, oxigenada y con nutrientes a todos los órganos del cuerpo. En cambio, al ventrículo derecho llegan venas que traen sangre sucia, sin nutrientes o con muy pocos y sin oxígeno. Entonces arterias son las que salen del corazón y venas son las que llegan. Son diferentes en muchos aspectos y ambas pueden taparse, obstruirse, dilatarse o romperse. Por ejemplo, cuando una vena de la pierna, como ya vamos a hablar, se tapa, por ejemplo, por un coágulo, tenemos una trombosis venosa profunda. En cambio, cuando una arteria de la pierna se tapa, tenemos una isquemia arterial de miembros que puede ser dolorosa y puede llevar incluso a la amputación. Ambas pueden dilatarse. Por ejemplo, si las venas de la pierna se dilatan, pierden su función, se hacen tortuosas. Eso se llama várices. Ya te voy a explicar. En cambio, cuando una arteria se dilata, por ejemplo, la aorta, eso se llama aneurisma de aorta e incluso ambas pueden romperse. Cuando una várices se rompe, genera lesiones muy difíciles de curar en las piernas. Y cuando una arteria del corazón se rompe, por ejemplo, causa un infarto. Cuando la arteria aorta se rompe, causa una disección o una ruptura en general de un aneurisma aorta que puede ser potencialmente mortal. Entonces empecemos por acá. Cerebro. El cerebro consume muchísima energía y es realmente muy sensible a la falta de oxígeno. Por eso en algunos casos ni siquiera puedes darte cuenta que estás teniendo un problema. Por eso puse acá. Podéis no darte cuenta, ya que los síntomas pueden ser silenciosos, cambios del estado de ánimo, irritabilidad, olvidos frecuentes, dificultad para hablar, para escribir o para resolver problemas sencillos. ¿Por qué? Porque pueden estar ocurriendo micro infartos. Esos micro infartos afectan áreas pequeñas del cerebro que van sumándose y a la larga van deteriorando el comportamiento de la persona. Esto ocurre cuando arterias en tu cuello llamadas carótidas están enfermas. Esto es fácil de detectar con una ecografía Doppler, que en general te va a pedir tu cardiólogo o tu clínico si sospecha. También pueden haber problemas en la aorta o arritmias en el corazón que desprendan pequeños coágulos que vayan afectando tu cerebro y que te provoquen estos micro infartos con estos síntomas. Ahora, cuando ese coágulo es muy grande y tapa una arteria del cerebro de manera aguda, eso se llama accidente cerebro vascular. Y como ya hablamos en una clase anterior, se presenta de manera hiper aguda. Vas a sentir que una parte de tu cara se duerme, una parte de tu brazo o tus piernas. También te va a dificultar mover. Se va a caer una parte de la cara. Vas a sentir electricidad o parestesias. Se llaman sensaciones extrañas en el cuerpo. Incluso podés desmayarte. Por eso conocer estos síntomas te permitirán consultar rápidamente, ya que si tenés un coágulo en las primeras cuatro, cuatro horas y medias, los médicos van a poder disolverlo con una medicación y disminuir la posibilidad de que tengas secuelas. Si demoras en consultar al médico, esto puede ser muy grave, mortal o dejarte gran cantidad de secuelas. En la clase de ACV te hablo mucho más del tema. Esto también puede ocurrir en las piernas. Por ejemplo, cuando una arteria de la pierna se tapa de manera aguda, los síntomas empiezan inmediatamente. Supongamos, tenemos un coágulo en el corazón, se desprende de nuestro corazón y viaja y impacta en una de las dos piernas derecha o izquierda. Inmediatamente la pierna va a empezar a sentir una sensación extraña, electricidad, hormigueos, calor. Va a quedar blanca por la falta de sangre y va a quedar fría. Una de las piernas va a estar fría, blanca. Va a empezar un dolor muy intenso y vas a tener sensaciones extrañas. Ese coágulo puede disolverse si consultas a tiempo, pero si demoras mucho vas a notar que esa pierna no la vas a poder mover o vas a tener lo que se llama impotencia funcional. Es probable que llegado a ese punto las consecuencias sean mucho más graves y se necesite tal vez una amputación. Lo que quiero decir es si sentís alguno de estos síntomas repentinos, es fundamental que consultes a tiempo porque podés estar teniendo isquemia arterial aguda que se produce por un coágulo y necesitas consultar urgentemente. Ahora, de manera crónica, de manera más lenta y progresiva, también puede ocurrir que se presenten obstrucciones. Obstrucciones. ¿Por qué? Porque se acumulan grasa en esa arteria. Grasa e inflamación que va creciendo hacia la luz de la arteria y va tapando el flujo de sangre. Cuando tapa más o menos el 70, 90 por ciento de este flujo de sangre, la pierna va a empezar a sufrir. Van a haber cambios en la temperatura de esa o de ambas piernas. Es decir, una va a estar más fría, sobre todo a nivel del pie. La piel puede estar más fina porque a esa a esas células de la piel le llega menos oxígeno y empiezan a morir. Vas a empezar a ver que se producen lesiones de manera muy sencilla, es decir, con el simple tacto o con el roce se generan lesiones mucho más fáciles. Puedes tener manchas color marrón. Puedes tener dolores o calambres muy frecuentes. Cuando esas obstrucciones son bastante avanzadas y vos querés caminar, el músculo de la pierna va a necesitar más oxígeno. Entonces vas a notar una condición que se llama claudicación intermitente, que ocurre cuando estas arterias están muy obstruidas y no le pueden dar suficiente sangre al músculo durante el ejercicio. Estos pacientes suelen caminar unos 50, 100, 150 metros y empiezan a tener un intenso dolor en las pantorrillas. Tienen que sentarse por algunos minutos y luego pueden seguir caminando. Por eso se llama marcha del caminador o del mirador de vidriera. Y el tratamiento saben cuál es? Uno, bajar los factores de riesgo. Por ejemplo, dejar de fumar mejora mucho en estos pacientes. Dos, hacer ejercicio, hacer ejercicio a estos pacientes. Si no están demasiado avanzados, los ayudan muchísimo. Y tres, controlar el resto de los factores de riesgo, tener una dieta saludable, etcétera. Cuatro, tratamientos invasivos, cirugías o hemodinamia, es decir, tratar de desobstruir esa pierna, colocar un estén para que finalmente llegue la sangre a tiempo. Pero ojo, si vos dejas pasar el tiempo y no consultas y no consultas, esto puede empeorar mucho y puede llevar a que cuando llegues a la consulta, tu pierna ya esté muy comprometida y necesita amputación. Por eso consulta a tiempo. Antes de hablar de venas tapadas, hablemos del corazón. El corazón suele avisar y cuando vos tenés estas obstrucciones que dijimos del 70 al 90 por ciento en las arterias del corazón que se llaman coronarias porque coronan al corazón, vas a tener lo que se llama angina, angina de pecho, al esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? En reposo tu corazón va a tener sangre suficiente para alimentarse, para obtener nutrientes, oxígeno y demás. Pero cuando vos hagas 100, 200, 300 metros o un trote ligero, vas a sentir un dolor de pecho, vas a sentir una presión en general que puede incluso ir a la mandíbula, a los dientes inferiores o al brazo, principalmente al izquierdo, pero también al derecho. Cuidado, si vos sos mujer o sos diabético y no tenés un buen control, podés ni siquiera tener dolor de pecho. Puedes simplemente tener falta de aire al caminar u otras sensaciones que no se acompañan de dolor de pecho. Esto se llama equivalente anginoso y te está queriendo decir que tenés muy obstruido una arteria. Cuando esta obstrucción aumente y llega al 90, 95, 99 por ciento, vas a tener síntomas inclusive en reposo. Y estos síntomas en reposo te quieren decir que en cualquier momento esas células van a quedar prolongadamente sin oxígeno y van a morir lo que llamamos infarto agudo de miocardio. Pero lo que es mucho más grave, estas placas del 30, 40, 50, 60, lo que quieras por ciento pueden romperse y cuando se rompen tus vasos sanguíneos van a intentar curar esa herida que está dentro de tu arteria. Cuando intenten curar, ¿qué van a hacer? Van a depositar plaquetas, van a generar un coágulo que rápidamente tape tu arteria. Eso se llama infarto agudo de miocardio porque cuando se tapa la arteria súbitamente va a llegar, va a dejar de llegar oxígeno a esas células y esas células van a morir. Esa se llama infarto agudo de miocardio y suele ocurrir en reposo y causar un infarto. En general, si vos sentís un dolor de pecho de las características que te nombré y si tenés factores de riesgo, obesidad, sedentarismo, fumás, comés mal, estás estresado, dormís mal, debes consultar a la guardia inmediatamente porque podría ser un infarto. Hablemos ahora de venas de las piernas. Las venas de las piernas pueden taparse y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Por un trombo, por un coágulo. Algunas veces las venas de la pierna, sobre todo aquellas que están con varices, sobre todo aquellas piernas que están inmóviles. Por ejemplo, puede ocurrir en pacientes jóvenes después de un viaje en avión mucho tiempo donde la pierna estuvo flexionada y la sangre se acumuló y generó un coágulo. O en pacientes mayores que se realizan una cirugía de cadera y esa pierna está inflamada y quieta durante días y no le dieron anticoagulantes, puede generarse un coágulo. Este coágulo puede afectar a las venas que están más cerca de la piel o las que están más profundas. Cuando afectan a las venas que están más cerca de la piel requiere un tratamiento, pero en general no es tan grave. Ahora, cuando afecta a las venas que están en la profundidad de las piernas, estos coágulos pueden desprenderse y viajar al pulmón. Cuando llegan al pulmón, tapan una arteria del pulmón y esto no permite que el ventrículo derecho bombea adecuadamente. Le pone muchísima presión al ventrículo derecho, que finalmente no va a poder bombear suficiente sangre hacia ese pulmón y hacia la circulación en general, porque al no llegar al ventrículo izquierdo no puede pasar a la circulación en general. Esta condición puede ser gravísima y se presenta con dolor de pecho, falta de aire de manera súbita. Y esta es la clave, de manera súbita. Y si no disolves el coágulo o no tratas adecuadamente, puede ser incluso mortal. Entonces el tratamiento es conocer la enfermedad de la pierna para prevenir el trombomolismo de pulmón o conocer la enfermedad del trombomolismo de pulmón para consultar inmediatamente. Recordá esta palabra falta de aire de manera súbita, repentina, sobre todo si tenés una de las dos piernas hinchadas. ¿Qué son las varices, doctor? ¿Y por qué ocurren? Las varices son dilataciones de las venas en general de las piernas, pero pueden ocurrir en cualquier lado y tortuosidad producto de la disfunción de valvulitas en general que están en las venas. Y esto ocurre por varios motivos. Motivos genéticos, motivos de estar parado mucho tiempo, motivos de estar sentado mucho tiempo con las piernas cruzadas, falta de ejercicio, obesidad y muchísimas otras causas. ¿Qué síntomas provoca? El principal síntoma es el cordón que vas a ver de tipo azulado en tus piernas, que está todo dilatado. También puedes sentir los pies muy cansados, sobre todo a la noche, al final del día. Y puedes sentir que una o ambas piernas, dependiendo de dónde está la varice, está hinchada. Incluso esas varices pueden romperse y cuesta mucho curarla. Por eso el tratamiento a través de ejercicios, a través de bajar de peso, a través de evitar estar tanto tiempo parado o sentado e inclusive tratamiento quirúrgico si fuera necesario. Es importante. Si tenés varices importantes, debes consultar a tu médico para evitar que progresen. Muchas veces alcanza con utilizar medias elásticas recetadas o con hacer ejercicios, pero en otros casos no. Muy bien, doctor, ¿cómo puedo cuidarme de tener obstrucción de las venas o las arterias? Las arterias en general. Habíamos hablado de la placa de colesterol, la terosclerosis. ¿Cómo puedes curar y cuidarte? A través del control de los factores de riesgo antes de hablarte de la dieta. Factores de riesgo. Deja de fumar, baja de peso, controla adecuadamente tu presión, controla adecuadamente tu hipertensión, disminuí todo lo que puedas el estrés y ten una noche de sueño saludable. Acá muy importante. Si vos roncas a la noche, deberías estudiar cómo dormís porque el ronquido no solamente molesta, sino que puede generar aumentos súbitos de presión durante la noche que pueden predisponer a que tengas enfermedades de las arterias. Entonces, si tu pareja te dice que roncas mucho o que dejas de respirar a la noche, esto puede ser un factor de riesgo. ¿Cómo cuidarte a través de la dieta? Nosotros muchas veces hicimos hincapié. Hay miles de alimentos que puedes comer. No hace falta que comas alimentos extraños. Lo único que tenés que hacer es disminuir el consumo de azúcar de cualquier tipo blanca, amarilla, mascavo o miel, que también es pura azúcar y reemplazarlo preferiblemente por edulcorantes. Lo otro que tenés que hacer es disminuir la cantidad de harinas refinadas, harinas blancas, pan blanco, pizza, harina 4030 por harina integral. Por ejemplo, granos integrales enteros como avena, como arroz integral, hacer fideos integrales o hacer masas integrales. El 50 por ciento de los granos que vos comes en el día debería ser integral. Después reemplazar las grasas malas, saturadas y trans que están generalmente en los snacks y en los ultra procesados por grasas buenas, aceite de oliva, nueces, pescados, etcétera. Entonces, si vos cumplís con esto, disminuir las gaseosas, el alcohol, evitas los embutidos, por ejemplo, salame, chorizo que tienen mucha grasa y que son procesados, vas a mejorar tu calidad de vida y seguramente que si agregas a todo esto ejercicio por lo menos 30 minutos al día de cualquier cosa que te guste hacer. Obvio que cualquier cosa es mejor que nada. Seguramente que vas a evitar, disminuir o prevenir la formación de placas de ateroma. Entonces esta es la manera de cuidarte. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.